Darle a esta mesa de diálogo mi querido Jaime Hernández sobre Porfirio Muñoz Ledo, dice A Porfirio, supongo que cualquiera hoy es capaz de recordar su relación o sus experiencias mundanas con Porfirio Muñoz Ledo, lo mismo desde el entorno familiar que del sinuoso recorrido que Porfirio tuvo en su dilatado y tumultuoso viaje por la política. Y qué decir de sus continuos encuentros y desencuentros con los periodistas, sus andanzas con algunos líderes de la socialdemocracia europea y latinoamericana, sus aventuras con algunos de los más disímbolos miembros de las tribus políticas en México, sus devaneos con algunos de los más respetados líderes de la izquierda, pero también con algunos de los más rastreros y abyectos líderes de la derecha. En muchos sentidos Porfirio fue no un hombre, sino muchos hombres, Lo mismo el joven entusiasta que ganó uno de esos concursos de oratoria que organizaba el Universal o el tribuno capaz de encender la gallera parlamentaria, con latigazos discursivos que algunos llegaron a comparar con los de Jacques Danton, la fuerza principal detrás de la caída del Ancien Regime y el establecimiento de la Primera República Francesa hacia fines del siglo XVII. Aún recuerdo aquella escena en los jardines de la familia Cárdenas, decenas de periodistas habíamos acudido para atestiguar el nacimiento de la corriente democrática que impulsaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio para dejar al descubierto las podridas carnes del PRI. ¡Qué momento de pasión y gloria! Cuauhtémoc encaramado una tarima para anunciar esa ruptura, con unos zapatos desgastados y un discurso que erizó la piel de muchos de los presentes. Y a su lado Porfirio, con esa mirada desafiante y esa sonrisa socarrona que nunca le abandonó. Bueno, hasta que la vejez y la decrepitud recortaron su estatura política y su lucidez como estadista. En lo personal, aún me cuesta conciliar esa imagen de político de gran empaque intelectual con el viejo Cascarrabias que destiló odio y rencor en su última etapa. Nunca olvidaré su capacidad para entablar un diálogo y discutir ideas en francés y español con algunos líderes de la socialdemocracia europea como Leonel Hospin o Felipe González en aquella cumbre de la Internacional Socialista en Lima, Perú. Tampoco olvidaré nuestro encuentro en un restaurante de El Escorial, un reducto de la derecha española a las afueras de Madrid, el último reducto del franquismo español. Ahí Porfirio y yo conversamos durante varias horas en una de las mejores entrevistas que me hayan concedido. Con varias botellas de vino hablamos de México, su gran pasión y obsesión, de las muchas traiciones y decepciones que el sistema político le había causado, de su vocación como agitador de conciencias, de su esperanza a favor de un cambio democrático, pero también de su enorme ego, ese que nunca le abandonó y posiblemente le traicionó hasta el final. Varios años después coincidimos en Bruselas, capital de la Unión Europea, él como embajador y yo como corresponsal de medios mexicanos. En esa ciudad de brumosos y verdosos paisajes, Porfirio cumplió a regañadientes el papel de exiliado que le impuso Vicente Fox, ese presidente que traicionó la promesa de una transición democrática para millones de mexicanos que votaron por él. Un político de pocas luces y moral zarrapastrosa que llegó para cumplir con los caprichos de su esposa Marta y en el proceso de enriquecerse a costa del erario. En esa época Porfirio soportó el mismo destino de Gonzalo N. Santos, el alasanto estado. En la década de los 40, escribe el querido Jaime Hernández en este hilo intenso que nos comparte precisamente en redes sociales. En esa época Porfirio soportó el mismo destino de Gonzalo N. Santos, el alasanto estado. En la década de los 40, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas puso fin al maximato, el poder tras bambalinas de Plutarco Elias Calles. Así Gonzalo N. Santos fue enviado como embajador en Bélgica. Ahora el papel de exiliado le correspondería a Muñoz Ledo, un hombre acostumbrado a las luces y a los reflectores y a la continua atención de la prensa. Aún recuerdo la broma que personajes como Jesús Silva Herzog cruzaban con los periodistas. Saben que cuando Porfirio llega a un aeropuerto internacional, cuando las autoridades le piden elegir entre la ventanilla de nada que declarar o la de algo que declarar, pues Porfirio siempre elige la última. Así de obsesivo es con los micrófonos y reflectores, remataba Silva Herzog con esa sonrisa de niño travieso que siempre le distinguió. De su obsesiva relación con los medios puedo dar fe por las innumerables veces que me marcaba mi teléfono para ofrecerme una entrevista o una declaración. Recuerdo que hasta el domingo, cuando yo salía a pasear en bicicleta, el embajador Muñoz Ledo era capaz de localizarme, siempre para ofrecerme una declaración sobre su punto de vista de la situación política en México. Su miedo a ser olvidado en el mundillo de la grilla política le pasaron factura. Un día uno de sus choferes me confió que Porfirio tenía ranques depresivos que aliviaba golpe de alcoholes que siempre terminaban por arrastrarle aún más hacia ese pozo de frustración. De esa época recuerdo el malestar que le causó el presunto alineamiento del salinismo con el foxismo, algo que pareció confirmar el clandestino encuentro en un restaurante de Bruselas entre el canciller de Fox, Jorge Castañeda, y el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Tras el fin de su exilio en Bruselas, Porfirio Muñoz Ledo intentó recuperar el impulso perdido como regenerador de la vida política, como referente de la política de recambio y regeneración, pero en esa búsqueda tardía del camino, Muñoz Ledo se extravió. Y desde entonces muchos lo extrañamos, y al mismo tiempo nos sorprendimos por ese cambio de agujas que lo llevaron hacia otro rincón de la historia, una historia que hoy parece un rompecabezas imposible de conciliar y al mismo tiempo difícil de separar. Mi querido Jaime, hasta me eriza la piel leerte porque lo haces magistralmente. Jaime, dame tu opinión de este personaje que termina ligado a esos intereses que no necesariamente son los de la transformación de nuestro país. Fíjate que es muy difícil, es muy difícil escribir sobre Porfirio porque tiene una biografía inabarcable, inabarcable. Y yo creo que los momentos que compartí con él, por ejemplo, en aquel vuelo que los dos compartimos de México a Lima, donde iba a haber una cumbre del Internacional Socialista, donde se iba a encontrar con personajes como Lionel Yospan o Felipe González, Muñoz Ledo realmente tenía una inteligencia y un bagaje cultural enciclopédico. Realmente era sorprendente. A mí me fascinó, me deslumbró la inteligencia puntiaguda de este Porfirio Muñoz Ledo. Y por eso mismo, cuando nos reencontramos, por ejemplo, cuando yo era ya corresponsal en Madrid, me concedió una de las mejores entrevistas. Yo no recuerdo, creo que consumimos dos o tres botellas de vino tinto. Y esa fue una de las mejores entrevistas que yo he hecho en vida de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre realmente multifacético, un hombre con una chispa realmente, era realmente difícil de encajonar, difícil realmente. Y francamente, yo creo que en esos momentos Porfirio Muñoz Ledo dio lo mejor de sí, le dio al país lo mejor de sí. Y yo estoy convencido, y es algo que no incluyo en ese texto que le dediqué, no incluí nuestro último encuentro en Washington, cuando nos volvimos a reencontrar, casi de manera casual, ahí frente a la Casa Blanca. Y yo recuerdo que el Muñoz Ledo que yo conocí en Lima, en Bruselas, en Madrid, había desaparecido. Había desaparecido, se había prácticamente desvanecido. Ya no recordaba Porfirio muchas cosas. La decrepitud se lo fue llevando poco a poco. Y el ego tremendo que aún lo atenazaba, lo fue traicionando poco a poco. Fue traicionando a este hombre demócrata. Yo realmente recuerdo, realmente deslumbrado, los apasionados debates entre Lionel Yospan y Muñoz Ledo en Lima, en una francés, que no, 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 dominaba el francés Muñoz Ledo, impresionante. Y de ese Muñoz Ledo, deslumbrante a un hombre decrépito, que fue perdiendo facultades, como todos, como cuando vamos envejeciendo, pues a mí me resultó realmente muy triste, muy triste, y todavía más triste, cuando dio lo peor de sí, cuando comenzó a atacar a Andrés Manuel López Obrador. Que hay que decirlo, hoy nobleza obliga a Andrés Manuel, hizo de lado esos desencuentros con Porfirio Muñoz Ledo, prefirió aclararlos lo mejor de su colaboración, de su encuentro con Muñoz Ledo, y el presidente hizo bien. Porque me he dado cuenta, miren aquí dice, las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, y mucho menos su legado político, que es importante. No hay que olvidar el legado, la valentía, este carácter bizarro, bizarro no como lo entienden con este anglicismo o galicismo de que raro, no, 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 bizarro tal como lo define la Real Academia Española, bizarro en el sentido de valiente, arrojado, un político arrojado, que se adelantó a muchos, que rompió con el PRI al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que eso hay que reconocérselo a Porfirio Muñoz Ledo. También he detectado que hay mucha gente que quiere sacar, quiere sacar raja de su proverbial, este, se enamoraba cada tres pasos Muñoz Ledo, era muy mujeriego, este, su permisividad con los hijos. Yo recuerdo que los hijos, los hijos mayores de Muñoz Ledo, cuando venía el verano en Bruselas, se hacían con la residencia, la embajada de Bruselas, y hacían pachangas. O sea, Muñoz Ledo fue un hombre imperfecto, en muchos sentidos. Fue un hombre humano, fue mujeriego, sí, fue un hombre que abusó de su condición. Fue un hombre tremendamente rácano, rácano. No disparaba ni en defensa propia. Pero ¿saben qué? Su carácter mujeriego, su racanería, su ego. Yo creo que en estos momentos, creo que no vale la pena, ¿no? No vale la pena hablar de eso. Cuando estamos hablando de un gigante de la política que se perdió en el camino, de que se perdió en el camino, y yo creo que se merece un poco de indulgencia, un poco de indulgencia, porque ciertamente fue uno de los gigantes políticos, si se le compara con la actual oposición política en México, queridos amigos. Así mismo, mi querido Jaime, permítame a mí controlar el micrófono, mi querido David. Así mismo, Jaime.